Estamos aquí en la tercera edición del concurso de desafío robot... ...que como en años anteriores se viene celebrando... ...en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. El concurso de desafío robot es una iniciativa puesta en marcha... ...por la Ciudad de las Artes y las Ciencias... ...y la Consellería de Educación con el objetivo de fomentar... ...la vocación científica y tecnológica entre los más jóvenes. Pues hemos venido este año por primera vez... ...y ha sido una experiencia muy positiva... ...porque hemos aprendido un montón de cosas... ...nos ha ido un poco peor de lo que esperábamos... ...pero pese a eso estamos contentos... ...porque estamos más preparados para el año que viene... ...y de esto podemos enseñar a siguientes cursos y todo. También en Abiertad Público se está celebrando la Feria de la Robótica... ...en colaboración con entidades y empresas relacionadas con este campo. De nuevo la Ciudad de las Artes y las Ciencias... ...convoca el concurso desafío robot en su tercera edición... ...como veis con un gran éxito de público y de visitantes... ...y de concursantes... ...puesto que si en la primera edición hubo 90 prototipos... ...este año hay más de 160... ...además han participado 350 alumnos... ...de formación secundaria, bachiller y formación profesional... ...esto quiere decir que todos están interesados... ...en la aplicación tecnológica de la ciencia, de la telemática... ...de la domótica, de la robótica... ...hay algunos elementos muy interesantes... ...y yo creo que tiene muchísimo valor... ...que en las Ciudades de las Artes y las Ciencias... ...y concretamente en un museo de ciencia... ...se den jornadas como estas... ...donde además de difundir la ciencia y el conocimiento... ...estimulamos la vocación científica... ...en un área tan especial como es la robótica y la domótica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!